Pich y Javier, ¿dónde está el mensaje? La pene es toda una dama, aunque no lo creas. Es la vieja más rica con la que ha estado Oscar. Y estará jamás. Deja de chingar y búscate una propia vida acá. Mientras, no, seguiré cogiendo con tu brother. Atentamente, la pene lo ve. Cáquita feliz, cáquita feliz.